Muy buenas y bendecidas tardes mis amados hermanos, es un placer, una dicha estar aquí con ustedes en este día, esta tarde, agradable, fresca aquí en Ciudad Victoria. No voy a empezar sin antes pedirles una disculpa, el día de ayer no se pudo transmitir por cuestiones personales, pero aquí estamos cumpliendo con el Señor, trayendo esta palabra que nos ha mandado a compartir con ustedes, que nos ha instruido para que llevemos este mensaje a las personas, para que llevemos este pan, esta porción de buen fruto a la que Él nos ha permitido llegar mis hermanos a su Torá, a Mashiach, a las verdaderas enseñanzas que hay en el Evangelio mis hermanos, a las verdaderas enseñanzas del Evangelio de Mashiach, no del Evangelio de la prosperidad ni cosas que andan por ahí, perdón no empiezo con críticas. Vamos a ver hoy un tema importantísimo, todavía vamos a continuar con la parasha que estábamos viendo la parasha de Toldot, vamos a ver una parte importante el día de hoy, de cómo nosotros debemos de dejar un buen ejemplo, un buen sabor de boca para nuestros hijos, para que ellos crezcan, para que crezcan en la verdadera enseñanza que el Eterno nos da. Si hay problemas con la transmisión, por favor, háganoslo saber mis hermanos, háganos saber si hay problemas ahí con la transmisión, si ya les apareció, hagan un comentario, si se escucha bien, por favor. Bueno, aquí a mí se me está escuchando perfecto. Quiero empezar mandando un saludo a mi Roe Fernando Itzac, que el Eterno te bendiga grandemente, mi hermanazo Luis Morán, que el Eterno te agracie, te bendiga a todos los hermanos de la congregación, mi hermano Edgar de la Sancha, hace un rato compartiendo ese tema tan importante en Perlas de Sabiduría, si no lo han visto, ahí está disponible en la red social, compártanlo, véanlo, estudienlo, adéntrense más mis hermanos, también en un momento más, en un ratito más, 40, 50 minutos después de esta transmisión, va a estar la transmisión de mujeres maltratadas, mujeres maltratadas, no les dé pena a las personas que han sufrido ese tipo de maltratos, personas que se congregan y saben que alguien de su familia, por el lado femenino ha sufrido maltrato, ha sufrido golpes, ha sufrido del alcoholismo, háganle saber que aquí en Ciudad Victoria hay un ministerio en base a la Torah que el Eterno nos da, en base también al uso de los métodos que él nos da para salir adelante a las mujeres que están sufriendo, se les hace una invitación, no tengan miedo, ustedes no deben de estar sufriendo, pues Mashiach ya hizo todo por ustedes. Graciela González, mi hermana Shalom, que el Eterno te bendiga grandemente, a todos mis hermanos congregantes, les mando un abrazo a mi hermanazo Lucino, con los temas de la fe del creyente, que el Eterno te bendiga, a Edgar de la Sancha también nuevamente te saludo, jóvenes en Java, no se lo pierdan, mujeres maltratadas, su servidor aquí con Teshuvá Emet, retornando a la verdad, el mensaje principal por nuestro Reh, nuestro Rabino, el líder de esta asamblea, de esta Keilah, Fernando Itzhak, en Shabbat, las oraciones que se están haciendo son para todos, es momento de hacer frente a tantas cosas que están aquejando al ser humano, a tantas cosas que tú has dejado que te aquejen en tu vida, es momento de tomar ese bastón, esa batuta y hacer frente en luchar por las cosas tuyas, en luchar por las bendiciones tuyas, en luchar por estar bien, en luchar por tener una conexión directa con Hashem a través de Mashiach. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo tema importante, bueno, si llevan un seguimiento, si todos vamos viendo las parashats, los temas llevan un tema importante, que es como un seguimiento, hoy vamos a ver un tema importantísimo en la vida del creyente, lo que es ser kosher, o ser, bueno, kosher, tener santidad, tener pureza, estar limpios, vivir limpios, vivir en santidad. No, es que no se puede porque todos somos pecadores, Mashiach nos dice que sí se puede, que sí se puede lograr esa perfección en tu vida. No te estoy diciendo que a veces no vamos a tener errores, pero tenemos la teshuva, tenemos la teshuva para salir adelante. Voy a hacer mención especial a este día, Tu Bishbat, el día de los arbolitos. Métanse a ver un poquito más si quieren, pero Mashiach hace referencia en comparación a los frutos de esta temporada, a las uvas, a las granadas, a los higos, y nos habla algo referente y algo tan hermoso en el libro de Mateo, capítulo 7, ahorita vamos a ver tantito, nada más para no dejar pasar ese tema, porque hay una base en nosotros cómo debemos de alimentarnos, alimentarnos bien, con buen alimento, buen sustento, buena parnazá, buen vino, buen aceite, buen pan, con buenos frutos, con buenas verduras, y Mashiach nos lo dice. Eso físicamente es fomentar buenos cimientos en nuestra vida, sobre la roca, sobre el Mashiach. Podrán venir vientos si nada te va a tumbar, a quien se alimenta mal, y lo llevamos al terreno espiritual, a quien tiene buen pan, buen vino, buen aceite, sí, a través del estudio de la Torah, a través de ponerlo por obra, a través de las enseñanzas de Mashiach, de los profetas, de los apóstoles, de sus verdaderos siervos, se va a edificar sobre la roca, sí, y no va a andar comiendo migajas, ni comiendo mal, fuera de la santidad que el Eterno te manda, que estés día con día. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar, es un tema a lo mejor un poco corto, 30, 40 minutos, pero disfrútenlo, hagan sus anotaciones, compártanlo, estamos para servirles, cualquier duda, aquí están los mensajes a través de Facebook, aquí los estamos viendo en vivo, estamos para servirles, mis hermanos. Un saludo a mi hermosa madre, a mi hermana Claudia Salas, que están aquí presentes, a mi hijo que hoy, Lucas, que hoy la hizo de técnico, aquí para ayudarnos, a mi esposa, que el Eterno me los bendiga grandemente, a Matityahu, mi hijo más pequeño. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar, no sin antes recitar las bendiciones respectivas para el estudio de la Torah. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito, bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás, bendito eres tú eterno Dios nuestro, soberano del universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú eterno donador de la Torah. En el nombre de Yeshua le pedimos al Padre que nos otorgue sabiduría. Amén. Muy bien, a mis hermanos del grupo de Beilehem, estuvimos viendo parte de la parashah de esta semana, de Beshalag, parte esencial también de lo que es ser buen fruto, de verdadera emuná. Y muy bien, vamos a ver rápidamente el libro de Mateo, capítulo 7. Y Mashiach nos dice que no debemos de juzgar, para que no seamos juzgados. La oración y la regla de oro nos habla de pedir y se os dará, buscad y hallaréis. También nos habla de una puerta estrecha y en el versículo 15 dice, por sus frutos los conoceréis, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí ya nos habla de las uvas y de los higos. Hay un significado especial en esto. Después vamos a tocar con más completitud estos temas. Bueno, son parte de los frutos que se recogen en la tierra de Israel. Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Echado en el fuego. No todo el que me dice Señor nos dice entrará en el reino de los cielos. En el versículo 24 dice, cualquiera que me pues que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Las palabras que le enseñó, palabras de Torah, su mensaje verdadero. Y las hace, es decir, los cumple. No se queda solamente en leerlo, el intelectual. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mashiach le viene a hablar a los constructores a decirles que es la piedra angular. A todos esos que andan ahí regados, confundidos, con masonerías, con otras cosas. Busquen el fundamento de la verdadera roca que está en Mashiach, en su Torah. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, va a ver quien si las escucha, las estudia, pero no hace nada, ¿sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena, ¿te imaginas? La playita bien bonita, ¿sí? No, es un desierto donde no va a crecer nada. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Mashiach estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque sabían de lo que les estaba hablando. Les estaba cayendo la pedrada, como decimos acá, les estaba cayendo el saco. De que no daban buen fruto, de que no se alimentaban de buen fruto, de que no compartían, de que sus diezmos no eran como debían de ser, de que sus ofrendas tampoco eran como debían de ser, que la medida apretada y hermesida no la daban como debían de darla. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad. La autoridad se da al momento de estudiar y de poner por obra. Se te envía el ruag. Él ruega para que se te envíe el ruag y se ha revestido en autoridad. Y no como los escribas, como quien nada más está en lo intelectual, leyendo, leyendo y cuando se pone a orar parece que está enchilado y así y tantas cosas que hacen nada más para que los estén viendo. Esos están como los escribas. Y mira, te digo esto, porque te digo, es una semana de una parasha especial esta semana. Está la festividad de Tu Bishvat. Bueno, el día festivo, el día de hoy, ¿verdad? Este día que marca el comienzo, bueno, de los buenos frutos en la tierra de Israel, de los dátiles, los higos, la granada, las uvas, las aceitunas, la cebada, el trigo. Cómelos. Disfrútalo. En el Talmud se escribe que se nos va a preguntar cuando estemos ya allá en el juicio, que por qué no probamos de todos los frutos de la tierra, si el Eterno nos los dio para degustar de ellos. Les comentaba yo ayer a algunos, bueno, a mí en lo personal no me gusta la papaya, pero ya la probé, ya la probé. Y podrás decir, bueno, es que cómo puedo probar un fruto que está en China. Bueno, tienes argumentos y no llegas a ir, pero los frutos que te da el Eterno. Con esto te quiero decir, cuando Adán, el primer hombre, cuando lo plantaron en el jardín del Edén, fíjate, te estoy diciendo lo plantaron, porque se nos compara con un árbol, le dijeron puedes comer de todos los frutos, menos de este, menos de este. Ese era el mandamiento que tenía que cumplir. Es decir, tenía que probar todos los frutos que había sobre la tierra. En el nivel espiritual, en tema espiritual, cada fruto era una misma, iba a crecer, elevarse espiritualmente al probar cada uno, al practicarlo. Y al final se le iba a dar de comer del higuito, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Se le iba a dar. A nosotros se nos dice que probemos todos los frutos, pero no solamente en un aspecto de glotonería, de que porque los voy a comer, porque los voy a comer y los voy a probar. No, los vas a probar porque te vas a degustar, te vas a elevar, te vas a alimentar bien y en el ámbito espiritual vas a probar cada mandamiento. Cada uno de los mandamientos del decálogo los vas a probar y los vas a poner por obra. ¿Sí? Los vas a poner por obra. Que si tienes problemas para probar el fruto del cuarto mandamiento, guardar el día de reposo, pruébalo. Allá se te va a preguntar que por qué no lo probaste. Es que no tenía tiempo, es que no me invitaban, es que en casa de Toñita ya no lo quisieron hacer, es que ya no se juntaron. Y tú, ¿cuándo vas a probar ese fruto? Es que no tuve ánimos de probarlo, no se me antojaba, no me gustaba, por eso te fue como te fue, fuiste salvo, pero viviste aporreado. ¿Sí? Necesitas argumentos. Argumentos. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar. Mi hermanazo Luis Morán, que el eterno te bendiga grandemente. Rosy Lugo, shalom. Saludos hasta Sotolamarina. Mi hermano Mario, que el eterno te bendiga. María Antonia Ramos, shalom mi hermana. Marta Reina Pérez, saludos mi hermana. Vamos a ir al capítulo 25 del libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, versículo 19. Nosotros tenemos que apegarnos a la Torah para tener una buena continuidad, ¿sí? Para tener un buen seguimiento en nuestras vidas, apegarnos a Mashiach, a lo que los sabios nos dicen, ¿sí? Y esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Cómo que se vuelve a mencionar? ¿O por qué si dice la descendencia de Isaac no menciona la descendencia? ¿Por qué no menciona así como la descendencia de Jacob? Estos son los hijos de Jacob y los enumera. Paz, 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 paz. Bueno, ahí hay algún, hay un secreto hermoso. No pasa, bueno, nos explican los sabios. Porque, bueno, se tendría que mencionar la maldad de Esaú. Y la Torah es la ley de la vida. No es la ley del pecado, ni la ley de la muerte, ni nada. Es la ley de la vida. Y cuando se menciona, esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró Isaac. Ahí se da, por intuición, vaya, por conocimiento, a quien estudia la Torah, que son cosas buenas. Ahí se menciona y se engloba su descendencia. Que hay un buen, un buen apego a la Torah. Que hay buenos padres, para que me entiendas. Hay buenos árboles. Hay buenas raíces. Al mencionar esto, la Torah quiso decir que tuvo buenos hijos. Mencionándose y haciendo referencia a Jacob. Muy bien. Está escrito. ¿Cuáles son los frutos del justo? Zadik en hebreo. Torah y buenos actos. Esos son los frutos de una persona justa. Torah y buenos actos. Y nos explica la Torah. Esto significa que la descendencia del justo no es vista como suya, sino solamente cuando continúa su camino de santidad. A tus hijos les van a llamar tus hijos. Mira, hasta me pongo chinito. En la antigüedad, bueno, no existían los apellidos. A las personas justas, a las personas reconocidas, a las personas temerosas de Elohim, eran personas respetadas. Así como Moshe, por su santidad, era respetado tanto por los funcionarios egipcios, por el mismo faraón, así como por los levitas y como por el propio pueblo. Así pasaba, pero porque continuabas en santidad en el estudio de la Torah y ponías por obra. Antes te reconocían, mira, bendita sea la memoria de mi padre, pero bueno, en la actualidad, yo me llamara, y en hebreo, Josef Ben Shimon. La gente que a mí me veía, vamos, o que veía a una persona, hija de un justo, sabía de quién eras hijo. Sabían de quién eras descendiente. Mira, allá viene Josef Ben Shimon, hijo de Simón. ¿Sí? O otro nombre. Yeshua Ben Yosef. Sabían de quién eran hijos. Eran personas justas las que se reconocían. Se hacía ese apellido, digamos, vamos así a decirlo, era de personas justas, temerosas de Dios. Tan solo cuando el hijo continúa el camino de la Torah, entonces es verdaderamente considerado como una continuidad del padre. Cuando el hijo, por el ejemplo del padre y por decisión propia, decide continuar con los estatutos, con los mandamientos que el Eterno dejó, ahora sí, es continuidad del padre. Y por eso está escrito que las enseñanzas del hijo tendrán más impacto que las enseñanzas del padre. El hijo se va a sostener del ejemplo, de lo que aprendió y de lo que puso por obra. Se va a sostener de más cosas, va a tener más méritos y tus méritos lo van a acompañar. No hagas uso de tus méritos aquí en la tierra. Eso es hasta que ya estés con el Eterno ya descansando en paz, como conocemos. Que ahí se activen los méritos de tus padres. Tú los puedes pedir si tus padres ya no están en la tierra. Pide por los méritos buenos de tus padres y apégate a las cosas justas. Esaú no siguió el camino de la Torah, ni siguió los pasos de su padre. Aún así, de niño, haya estudiado. Por lo tanto, no es considerado, escucha bien, descendiente de Isaac. Es más, Esaú ya desapareció. Bueno, quedaron descendientes ahí en la tierra de Roma. Con eso te estoy dando una gran revelación. No es considerado descendiente de Isaac. No es parte de Israel. ¿A qué más sigues? ¿Al romano? ¿O al judío? ¿Al hedomita? ¿O al israelita? ¿A cuál sigues? ¿Al católico? ¿O al de la tribu de Yehudá? ¿A qué Mashiach sigues? A pesar de que él estudió Torah, te mencionaba, y que creció junto con su hermano en la casa de Isaac, cada quien siguió por un camino diferente. Y Rashi explica. Y los jóvenes crecieron, es decir, que cada uno siguió su camino. Este creció y se recluyó en las casas de estudio. El otro creció y entró en los templos de idolatría. Dos naciones distintas. Dos personalidades distintas. Desde que estás en el, bueno, en el vientre de tu madre, bueno, me adelanto. Me atraso y me adelanto tantito en una enseñanza que te quiero dar. Pero cuando alguien se embaraza, bueno, en el caso de Ripka, cuando se embarazó, lo que había en ella eran dos mundos. Dos pensamientos distintos. La inclinación al bien y la inclinación al mal. ¿Sí? El vientre de Ripka, bueno, era la mente del hombre. ¿Quién piensa ser? Ya cuando nacen, es la acción que tú decides realizar. Es lo que espiritualmente ahí había. Por eso Jacob se emocionaba cuando pasaban por las casas de Shem y de Eber, del estudio de la Torah, y Esaú por las casas de idolatría. Aquí hay dos cosas muy importantes, mi hermano. Cuando tú decides hacer las cosas, que porque sí, ya estoy ahora en Java, ya estoy apegado, ya estoy haciendo las cosas que el Roé me dijo, los consejos, y la, y la, y la, y la, y la. Y de repente caes en una idolatría básica. Vamos a ver la contraparte de tener buenos hijos, buenas descendencias. Cuando caes en el juego chueco de manipulación de tus hijos, caes en templos de idolatría. Porque también sobreponer a los hijos por encima de la voluntad de Elohim, por el amor de Elohim, es idolatría. Y que de repente ahí viene tu hijo, castigado, y claro que nos duele castigarlos. Papi, me compras una pizza. Es que yo tengo ganas de esto. Y no me vas a comprar lo que me habías prometido. Y ahí empieza la mala inclinación. Sí, también se usa a los hijos, para que sepas. Ellos están limpios, pero bueno, son usados. Para probarte. Para ver si decides irte a un templo de idolatría, o para ver si decides a una casa de estudio. Con ellos vas a poner por obra también. ¿Por qué? Porque vas a aprender que a tu hijo lo debes de corregir. ¿Sabes qué, hijo? Lo siento mucho, sigues castigado. Hasta el Shabbat si quieres, porque no te puedo castigar en Shabbat. Lo vas a poner a reflexionar y le vas a dar un buen ejemplo. ¿Qué onda con mi papá? Oye, papá, ¿por qué en Shabbat no me castigas? Bueno, hijo, mira, quiero que sepas que es una probadita del mundo venidero, tal, tal y tal y tal, y ya le entras con fundamentos. Y le vas a dar buena luz. En el niño le va a correr por su torrente sanguíneo, su corazosito lo va a bombear ese pensamiento. Y de repente, pues mi papá tiene razón. Oye, papá, yo quiero guardar el Shabbat. Baruch Hashem, agradece. Oye, papá, me quiero poner una kippah. Agradece. Que si se puso el talit cinco minutos, agradece. El Eterno no obliga. Convence. ¿A través de qué? De la kedushah. De la santidad. De los buenos actos. De los buenos regalos. De las buenas dadivas. La gente está acostumbrada a querer ver milagros. Deudas solucionadas. Hacerte rico de la noche a la mañana. Que porque así se hizo aquel. Criticando a los demás. Que porque aquel sí le va bien. Y porque a mí no. Y a veces no venía el milagro de abrir los ojos por las mañanas. Muy bien. Vamos a continuar. Mi hermana Bertita, saludos. Que el Eterno me los bendiga grandemente. A mi hermano Lucino, saludos. Shalom, mi hermano Mario. Se explica que los sagrados patriarcas cumplían toda la Torá. E incluso lo que los sabios instruyeron después de la entrega de la Torá. Aquí hay algo tan hermoso. Ahorita te explico. Está escrito que los patriarcas cumplieron incluso las cien bendiciones diarias que instituyó el rey David. Esto, por cierto, influyó en su apego a Elohim. Obviamente, ambos, Jacob y Esaú, veían el comportamiento de sus padres y todos los mandamientos que su padre Isaac cumplía. Pero cada uno eligió su camino. Jacob eligió aprender de los caminos de su padre. Se apegó al sadic. Y se dirigió a las yeshivas. Esaú, al contrario, eligió abandonar el camino de Isaac. Y prefirió vivir como otros pueblos. Inmerso en las vanidades de este mundo. Dos puntos. Punto uno. Los patriarcas cumplían toda la Torá e incluso lo que los sabios instruyeron. ¿Sabes que hay una regla de oro para hacerte merecedor para el mundo venidero? Esa regla incluye hacer todo lo que los sabios te dicen. Pastor, pastor, deme un consejo que no hayo que hacer. Ah, bueno, en base a la Torá se te da un consejo toral, pero apenas sales y te entró por una oreja y te salió por otra. No, hombre, es que está loco. Que arregle su vida primero y que después me venga a decir lo que tengo que hacer. Pastor, pastor, no hayo que hacer. Me llegó un dinero y, no sé, traigo en mi mente un carro nuevo, pero también es la misma cantidad que debo. Bueno, mira, vas a hacer esto, vas a ir a hablar al banco, vas a decir por cuánto te puedes liquidar la deuda. Pasan dos, tres semanas y lo ves estrenando coche con otra deuda más. El mundo venidero, vamos a verlo también, parte aquí en las bendiciones que tienes por venir en este mundo. O te pones cargas o te pones bendiciones. Tú decides. Lo que nos dicen en la Torá, los sabios, cuando se nos explican los mandamientos de la alajá, que si vas a hacer esto, esto y esto, nos explicaba el roelo de lavado de manos. ¿Qué es lo que pasa? Le estás diciendo que no a las enfermedades, a los demonios, a los shedim, que se te suben en la noche, vamos así a decirlo. Estás cumpliendo con algo que se te está explicando a través de la Torá. Lo que los verdaderos justos, los verdaderos sabios te dijeron. Y otra cosa, Esaú eligió abandonar el camino de Itzac y prefirió vivir como otros pueblos inmersos en las vanidades de este mundo. Vanidad, en hebreo. Jebel. El nombre de Abel, el hermano de Caín, también significa vanidad. Te podrás haber preguntado por qué a él sí se le decretó muerte y no a Caín, cuando Caín ofrendó lo que quiso y Abel sí ofrendó lo que debía hacer. Bueno, te voy a explicar algo. A Abel se le decretó muerte porque cuando fue aceptada su ofrenda, él se quedó a ver cómo la presencia divina consumía la ofrenda. El morbo, el morbo está inmiscuido en la persona a través de su mala inclinación para caer en las vanidades de este mundo. Y a Caín, a pesar de haber matado, el Eterno viene y le dice, si te mejorares. ¿Por qué? Porque estaba la Teshuvá. Aquí hay una cuestión tan hermosa, tan hermosa, que nosotros debemos de respetar las cosas que están en la Sagrada Torá, en las instrucciones que el Eterno nos ha dado, nos da y nos sigue y nos continúa dando a través del Mashiach. Bueno, fíjate, en el versículo hay palabras claves y esta es la descendencia de Isaac. En hebreo, el valor numérico de las últimas letras de esta frase, de estas palabras, es 500. A este valor le agregas las 100 bendiciones que te mencioné y llega a un total de 600. Es equivalente a la suma de la palabra Kesher, conexión. Y Kesher tiene la misma raíz que la palabra Kosher. Apto. ¿Sí? Apto. Una conexión apta. ¿Ya vacilando? Una conexión apta. Alimentarte bien, de buen pan, de buen vino, de buen aceite, de buenos frutos, déjame decirte que eso establece un parámetro para tener una conexión santa con el Eterno. Pero también tienen otra raíz. Y es la palabra Sheker. En hebreo, al español. ¿Sabes qué quiere decir? Mentira. Tú decides ser Kesher Kosher. Vamos a decirlo así para que me entiendas. O ser Kesher Sheker. ¿Sí? Tener una conexión de santidad apta o tener una conexión de mentira no apta. Tú lo decides. Tú lo decides. Que tengo como tres meses que no iba a ver al rancho a mis papás si me ofrecieron asadito de puerco. Y ya no comía. Y después, pastor, me dio una diarrea. Bueno, quiero que sepas que las primeras formas, cuando el Eterno ya te dijo no comas esto, te empieza a doler la panza y a darte diarrea. ¿Por qué? ¿Por qué en el abdomen? ¿Por qué? Por la falta de humildad. En reconocer que el Eterno ya te instruyó que no debes de hacer esas cosas. No se están imponiendo cargas. Cada quien hace lo que quiere. Aquí se te está dando una instrucción para que cambies tu forma de vivir. Es decir, aparte espiritualmente contiene mala inclinación y te va a traer bien azucarado, como decimos acá, bien amargado todo el día. Todo el día vas a andar bien amarguetas. Por no tener una conexión apta, santa, con el Creador. La Torah alude, fíjate, a que Jacob eligió seguir conectado a la forma de comportarse de su padre. Y de esta manera estar conectado a Elohim, el ejemplo del justo padre. Esaú, por su lado, eligió el camino de la mentira, viviendo inmerso en las vanidades de este mundo, que son pura mentira. Las vanidades de este mundo son pura mentira y no se pueden mantener por mucho tiempo, nos explica la Torah. ¿Por qué? Porque apenas acabas de estrenar un carro 2020, todo endeudado, sin tener para qué comer, debiéndolo. Y llega el 2022 y ya lo quieres vender para sacar el nuevo. No te duran. No te duran las ganas de querer deshacerte de eso porque ya quieres algo mejor, aparentemente tú, para tu forma de ver. De necedad, tienes blanco aquí, la van, sepulcros blanqueados, hipócritas, dice Mashiach. Y también en el versículo dice, y esta es la descendencia de Isaac, que alude a la descendencia que siguió el camino de la santidad. Aquí también el valor numérico de las iniciales de estas palabras equivale a 410, que es igual al valor de la palabra kadosh, sagrado. Implicando con esto, quizá tuvo una descendencia sagrada, que es Jacob. Y que de esta forma, fíjate qué hermoso, queda incluida en el versículo también la descendencia de Jacob. Por el mérito del padre. Y porque el hijo decidió apegarse a los méritos de su padre. Ahora vamos a conectar estas palabras, kesher, conexión, kosher, apto, kadosh, sagrado. Tú vas a decidir si tener una conexión apta, sagrada, para con el Creador, para que tu descendencia esté en ti. Sí, para que tu descendencia esté incluida en ti y que vayan por un camino de santidad. Si el buen árbol, las buenas raíces, también las ramitas y los frutos lo van a estar. Pero si no, vas a tener una conexión, sheker, de mentira, no apta, y vas a vivir fuera de lo sagrado. ¿Sí? Van a vivir podándote las ramas de buen fruto. Dice, hasta ser cortados y echados en el fuego, en la tribulación, en las aflicciones, en cosas que no debes de andar cargando. Y que el Eterno permitió que así fueran y se te atormentara para que lo voltearas a ver. Todavía ahí está el amor del Creador, para que voltees a ver en Teshuvá. Porque él ama tanto al justo como al malvado. Quiere que el malvado se arrepiente y se apegue a él. Qué hermoso todo esto, mis hermanos. Muy bien. ¿Qué fuerza tiene la inclinación al mal? Cuando ve que la persona se despierte y quiere dedicarse al estudio de la Torah, de inmediato intenta debilitarlo y evitar que siga adelante. Ahí para los que están acostumbrados a aprenderlo dentro de la sinagoga, que ya se prohibió y no se hace caso. Estás bien emocionado en tu mensaje de Shabbat, en el estudio de la Torah y de repente te entra un mensaje. Papá, mamá, un ejemplo. No hay de cenar, no he comido desde mediodía y ya te interrumpió tu conexión con el Creador. Papá, mamá, tenía que ir a la escuela y no me dejaste dinero para el micro y ya te interrumpió tu conexión con el Creador. Ganas dan de contestarles, ahí está la bicicleta, agárrala, no seas flojo. Hasta esto es utilizado por la mala inclinación, por eso cuando vienes a la Yeshiva, a la sinagoga, te tienes que decidir a venir a una conexión apta para estar en la Sagrada Torah que el Eterno te da para instruirte, para que tú estés bien y salgas y la pongas por obra. Por eso si la persona, fíjate, no se opone con todas sus fuerzas, Y que lo amarás con todas tus fuerzas. Esa palabra incluye todas las riquezas para aquellos coditos que no quieren ni darle al del parabrisas algo. Su corazón se cierra, es decir, lo espiritual, y puede llegar incluso a matar a toda su familia. Te conviertes en un asesino espiritual de tu descendencia. Escucha, Shema Israel, escucha. Te conviertes en un asesino espiritual de tu familia. Labán quiso destruir, quiso matar a todos, hasta sus nietos y nietas. Quiso matarlas por la avaricia. Escrito está, aquel que se quiere impurificar, lo dejan. Tú eres llevado por donde quieres ir. No quieres quitar el enojo de tu vida, más motivos para estar enojado te van a mandar. ¿Quieres seguir ahí? Ay, a mí el Señor no me contesta y esto y lo otro. Ay, es que voy a todos los grupos de estudio y no pasa nada en mi vida. Por ahí vas a seguir. Por ahí te van a llevar. Hasta que no decidas hacer frente y tener una verdadera conexión con el Creador y dejar todo a un lado. Así sean tus hijos. Los malos, a los buenos, tráetelos. Y por los malos, pídele al Creador que les mande conciencia espiritual y los haga retornar en Teshuvá y encárgate de ellos. Y si todavía están en edad que te tienen que obedecer, te los traes porque te los traes. A que escuchen buena palabra. Ya si están grandes y decidieron su camino, pide por ellos. Los padres están obligados a tener unidad entre los hijos. A tener esa conexión que hagan entre sus hijos. Los padres tienen muchas formas de hacerlo. Una de las cosas es por el modo kosher, con buen sustento, buena parnasá, buen alimento. No es brujería, pero los vas a bendecir. Señor, por favor, que vean que a través del buen alimento, de la buena parnasá que hay en este hogar, porque te servimos a ti, mis hijos que andan en el camino malo. Vean y pregunten. ¿Por qué te va tan bien, hermano? ¿Por qué te va tan bien, papá? Porque estudio Torah, la pongo por obra y sigo al Mashiach. Así de simple. Así de simple. Y el eterno bendijo Abraham en todo. Ya habíamos explicado que se refiere a Itzac. También han dicho los sabios que las palabras en todo, bakol en hebreo, se refiere a la misba del azucá, que es la más difícil de hacer. Es la más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque utilizas todo tu cuerpo, todos los mandamientos para que me entiendas, y tienes que construirla, quedarte ahí dormidito mínimo, hacer las tres comidas, todas, 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 abajo del azucá. Y si está lloviendo y te está goteando el plato de comida, bueno, Baruch Hashem, que mandaste la lluvia. Adelante. Muy bien. Y en todo también nos dicen los sabios. Porque si Itzac no hubiera seguido el camino de su padre Abraham, su nacimiento no habría sido, perdón, ninguna bendición para Abraham. La verdadera descendencia de los justos nos quiere decir con esto la Torá. La verdadera descendencia de los justos son su Torá y sus buenos actos. Su Torá y sus buenos actos. Estudien su porción diaria. Den su alabanza al Creador a través de los salmos diarios, sus rezos diarios, su oración diaria, su hitbox de dud diaria. Ay, que es mucho tiempo, sí, pero cuando recibes la bendición no se te hizo mucho el tiempo el que esperaste. Si pediste hoy y recibiste mañana, no se te hizo largo. Fueron las 24 horas más cortitas de tu vida. Cuando a los sabios se les alarga el tiempo. Muy bien. El camino que siguen los hijos depende del camino que sigue uno mismo como padre. Si uno va por el camino del Eterno, si se apega a la verdad a cualquier precio, es decir, si cumple con la Torá sin buscar rebajas, si aun cuando es difícil sigue estudiando y cumpliendo con lo que estudia, aunque el niño sea pequeño, él va a ser aquello, todo aquello que ve en su casa. Te va a copiar. Vamos a decirlo en esa palabra. Oye, papá, ¿por qué haces eso? Ah, es que mira, fíjate, hijo, y ya le explicas. Oye, papá, ¿por qué dejas tantita comida en el plato? Ah, bueno, es que mira, hijo, hay una promesa, hay un modo de prosperidad y aparte está escrito, y bueno, Mashiach nos explica que de las migajas comen los perritos. Ah, o sea, de lo que dejamos comen los perritos. Sí, papi, sí, hijo. Antes no había alimentos de bultos de 20 kilos, ¿sí? Comían de lo que sus amos les daban. Ahí hace referencia la mujer hasta que los perros comen de las migajas de sus amos. Oh, grande es tu fe. Ah, ya me entendiste, hijo. Aquí se cierra una verajá. Ah, ¿sí? Aparte estoy cuidando el templo. Y de repente lo ves que ya también dejó un pedacito. O que le junto un platito al perrito. Ya está pegado al atributo de justicia que es amar a Elohim. Y ya está pegado al atributo de amarse a él y de amar a su prójimo. ¿Por qué? Porque quiere que su descendencia sea igual que él. La misericordia y la emuna. Fíjate todo lo que se encierra aquí. Todo esto tan hermoso. Y ya para terminar, mis hermanos, ya me emocioné, ya me voy a acabar la hora y ya sigue mujeres maltratadas. Escrito está. Todo lo que dice el niño en el mercado lo aprendió de su padre o de su madre. Aguas con las broserías. Si el niño ve que se comportan de la manera antes de escripta, él se comportará de la misma manera. Pero si el niño ve que el padre no siempre estudia o que cuando le resulta un poco difícil deja de cumplir, entonces también el hijo, Dios no lo permita aquí en la congregación ni en todos los hijos de Israel, seguirá ese camino. Es necesario prestar atención a estas palabras, nos dicen los sabios, para tener el mérito de que nuestros hijos sigan el camino de nuestros antepasados, el camino de Elohim. También hay que hacer méritos para que nuestros hijos sigan los pies que sus padres van marcando a través del cumplimiento de la Torah. Sigan el camino que sus padres han decidido tomar. Crezcan con buen ejemplo y que el día ya como padres nos toque partir antes de irnos bendecirlos y pedirle al Eterno que cuando estemos allá nuestros méritos recaigan sobre la vida de ellos. y que nuestros hijos aprendan este buen camino y estén apegados al Zadik, estén apegados al buen justo. Que ya no tengo papá, tienes maestro. Que ya no tengo mamá, tienes maestra tal vez. Apégate al Zadik, apégate a las personas que te enseñan cosas buenas. Apenas empieces a escuchar cosas negativas, sacúdete los pies. Y si hay aflicciones, si hay turbulencia, si hay pruebas, y tus hijos se están viendo, sal adelante como un verdadero guerrero, con verdadera emuná, para tener el mérito de ser un rey y un sacerdote en tu hogar. Para que tus frutos se vean y reconozcan que tú eres un hijo de Elohim. Que el Eterno me los bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles, ahora sí. Vamos a retirarnos en esta tarde a dar seguimiento con el programa de Mujeres Maltratadas, no sin antes terminar de recitar la bendición. Bendito eres tu eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tu eterno, donador de la Torah. Gracias a todas las personas que compartieron. Mi hermana Julia Valdez, Shalom, que el Eterno te bendiga a todos los que se conectaron. Si me faltó alguien por ahí, una disculpa, saludos, un abrazo. Shalom, mis hermanos, que tengan un excelente Shabbat. Este Shabbat, agreguen una canción extra a sus alabanzas, es el Shabbat del canto. Métanse a estudiar esa parte. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Shalom. Shalom.